Si salen, pues mira. Lo que no sé es por qué se mueve la peña, si todavía quedan muchos segundos. A ver, hay partidos que puedo perderlas, pero me mola jugarlas, voy por el medio. Bueno, me he quedado en la puerta. El problema es que si estáis todos en el pasillo me va a esconder en la puerta. Viene por la puerta, me ha reventado. Hay uno bajo, porque no dispara. Cuando le doy a disparar, no dispara. Y ahora si no, ahora si que disparas. ¿De dónde? Si ahí no había niveos. ¿De dónde? ¿El del medio? El del medio, si. No, no, no. ¡La jalera! ¡La puerta! La he matado, pero me lo he cargado yo. Dos no. Es más. ¡La puerta! Viene uno. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Vienen dos más. Viene otro. ¿Hera granada, granada, granada? El SS Romeo se está llevando una buena, buena, tras nada, y por qué la mía la tiro no explota. Me voy a apuntar a cosillas, lo escucho abajo, viene uno a tu casa, el tiempo es nuestro. Por la puerta hay gente, estoy bajo, para tu casa, hay otro, hay tres, hay uno en el puente, me voy por el medio, voy a pillar el puente. A la mierda, venga, 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 a tu casa. Solo van a venir por el pasillo, en serio, nos podrían hacer unas cabechinas y jugaran bien. Mucho gente bajo. Mierda, granada, muerto. Yo lo voy a ir por arriba. Voy a la otra escalera. Lo de la janera Estoy bajo Muérete Está en el pasillo Hay uno en el pasillo Sube Quiero subir Mira Ahora no me acuerdo Me lo he puesto Pero nada Ah Puerta Porque ha aparecido Tomar por culo Nuestro Bien 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 Me voy a poner la 1p que no se ve en el juego Yo creo que la 1p la tendré ya a punto de subir para cambiarme en la siguiente Vamos a dejar Si vemos que se pone Bastante complicada Iremos con la p90 Me voy por el pasillo ¿Cuál es el 4? Se ve por aquí Estarán en su spot Estarán en un spot ¿No? Si que está en el spot Hay uno con 1 palmo Cuidado 1 Y claro, cuando tu juegas, juegas a tu nivel, cuando juegas con nosotros juegas a nuestros Están en el puente, para tu casa Ah, estaba recargando, no podía, no podía recargar ahí En la AKM, bueno claro, en el AKM tiro en el pecho, huele como quieras Buah, que no jodan Pero, que teniais ahí a O3 contra el, no se, que me haya matado a mi que me ha pillado desprevenidos Eso, parece que se esta complicando mucho eh Si me voy a poner la AWP, se revienta mas Buah Buah, esta partida nos esta costando mucho eh Vamos a cambiarnos el arma a la AKM 90 Estamos, algo bastante complicada eh Me recorro todo el mapa Vale, ya, ya lo se vi He pillado Estan los dos ahí, aquí están Se he pillado, están en el medio Hay uno en el pasillo al final Ya, ya lo 5 a 7, tenemos que conseguirla David. Ahora lo bueno sería escondernos todos y que vinieran ellos a oposir. David que no te maten por favor. Es decir, David que no te maten por favor. Bueno, una y una. No, si al final me va a tocar poner ahí otro palmes. Si queréis ver las vectores, dadle en directo. Bajo en la descripción tenéis la página de Twitch. No se para que voy corriendo, se quedan 3 segundos. Vamos a ver si no. Soy un poco monger. Deja a ver, deja a ver. Con la puerta. Arriba. Muy bueno. ¿Van a venir o nos tenemos que mover? No tenemos que mover al parecer. Me voy al medio. Hay uno por el pasillo. Medio tirando por el pasillo. Están al otro lado del pasillo. Ya. No. Están en su spot. Y parece ser que no nos van a mover mucho. Toma, nos hemos muerto a la vez. Por listos. Aunque creo que no te he matado yo. Pero me da igual. No tenemos que mover. Ya, estamos ya. pero ellos consiguen matar a algunos por hablar por hablar, por abrir la boca a través de la puerta como me matan tan peor a través de la puerta están todos en la puerta yo voy a derrotarles por detrás y bueno llevan 20 que hace nada llevaban 8 y bueno 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 lo que no entiendo es porque el señor este no aparece por aquí vamos a cambiarnos a la p90 no me ha dejado cambiarme la p90 vale gracias hemos aparecido en el esposo trasero vienen 2 contra 1 por el puente bien bien pero bien no se espera ahora te han matado aquí por tu casa están arriba en el puente en el medio están en el medio están en el medio en el medio estamos jugando solo contra 2 y nos están haciendo la pelita del siglo pero no te oigo ¿qué dices? estoy cargando ya todo lo que se ve si se prepara y para pues vamos vamos nosotros estamos aquí reventando caras bueno ahora mismo nos están petando el caca este va a salvarse el culo porque esta partida no creo que ni la ganemos porque esta partida no creo que ni la ganemos pero si cuando te doy a disparar porque no disparas damos 3 contra 4 contra 2 nos están petando nos están petando el caca vale son 3 están en el puente están en el medio vamos jugando 3 contra 3 por lo que parece si si no en arena porque yo en una partida sin apoyo no me meto no no recarga rápido como sales por ahí sabiendo ya donde disparar no porque no porque si lanzo la la granada y me matan no no mata no 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 Este es como el vacuuming ese es como que sabe donde estoy Ahora no te ha servido mucho el hack Estamos 3 contra 3 y creo que voy a ser yo y no me ha ganado La ultima muerte para ellos Gracias por contar los niveles porque da igual los niveles que tengan porque vamos a poner la parrida Y no se me ha cambiado la mira Tenemos este spot Pero que todavía no ha empezado Ya 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 pero te van a venir por en medio seguramente Si venga Otro con el kark enserio Estoy en el spot Esa boca A ver ese spot Si es que ya saben donde estamos Coleg 2 3 3 0 1 3 Si si ese es el que me ha matado a mi Si venga De tan lejos con la escopeta no matas a nadie Campeon No te voy a buscar su�� Al menos o bien usted no te voy a tener cargado en medio Mata lo Mata lo Mata lo ya lo he hecho varias veces y luego no nada ya es que si no os lo cargáis estando ahí es que han salido aquí hay uno en el pasillo los he pillado todos por detrás vale los cuatro contra mi en el pasillo al final no 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 si para nada pegadora por el medio o por la puerta por la puerta por el medio no 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 ¡Gracias!